... Onda Cero Bueno, pues como venimos anunciando, hoy recibimos aquí en este set de Más de Uno Madre y Norte al vicealcalde de San Sebastián de los Ríos, a Miguel Ángel Martín Perdiguero. Además, en un momento en el que tenemos muchos temas candentes, se acaban de aprobar esos proyectos para remanentes de tesorería, se está hablando ya de las fiestas... Bueno, vamos a resumir toda esta charla con Miguel Ángel Martín Perdiguero, a quien le damos las gracias por venir hoy aquí. Muchas gracias, vicealcalde. Siempre a vosotros un placer acompañaros y contaros lo que pasa en mi municipio. Que últimamente pasan muchas cosas. Hace tan solo unos días se han presentado el plan de proyectos e inversiones con 24,4 millones de euros de remanente de tesorería que, vamos a recordar, se han desbloqueado y ahora se pueden utilizar los ahorros de distintos años, ¿no? Bueno, te voy a resumir para que la gente pueda entenderlo. Hicimos un pleno extraordinario donde llevamos una modificación de crédito de casi 25 millones de euros para mejorar esas cosas del municipio que la gente nos demanda. Pero ese dinero de dónde sale. Ese dinero sale de los impuestos de los vecinos que durante años no es que se hayan ahorrado, sino que no se han gastado. Una mala gestión de otros años anteriores, de varias legislaturas, de no gastar lo que has recordado en impuestos, se queda en el banco. Pero piensa que el dinero que está en el banco nos cuesta al ayuntamiento, tanto cuesta a los vecinos. Entonces, una mala gestión de otros, lo que hemos hecho nosotros es, oye, no hace nada dinero en el banco. El dinero de los vecinos está o en su casa o en la calle, no en el banco guardado, no en el banco de ayuntamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Ese remanente de tesorería no gastado, ¿bien? Le vamos a invertir, ¿en qué? En mejorar la ciudad. Es que piensa que son 115 inversiones. O sea, 115 inversiones, casi 25 millones de euros. Por lo tanto, tú sabes, la gente sabe, que hace dos años se encontraba en un municipio muy parado, muy estancado. Arrancamos, cogemos una ciudad bastante alta, y el nuevo plan impulsa, ya vamos a despegar. Por lo tanto, los vecinos están de enhorabuena de que por fin haya un equipo de gobierno que se va a gastar el dinero de sus impuestos, de los vecinos, en mejorar la ciudad. Porque claro, ese dinero que se acumulaba no gastado en anteriores ejercicios, una vez se pasaba a ser remanente de tesorería, no se podía utilizar. Ahora el gobierno de la nación ha dicho que ya se puede utilizar ese dinero, y ahora se va a reinvertir en la ciudad. ¿En qué tipo de proyectos? Es que tú imagínate la locura que es, el vecino paga impuestos y el ayuntamiento guarda ese dinero, no hace nada con él. Es una locura. O sea, eso a quien se lo expliques no lo entiende. Por lo tanto, entendemos que ese dinero hay que gastarle. ¿En qué necesidades? Es que destinamos más de un millón de euros para ayudas para los más necesitados. Millón y medio aproximadamente para mejorar los colegios de nuestros niños. Cuatro millones de euros para parques y jardines. Nueve, cinco millones de euros para mejorar las instaciones deportivas. O sea, cuatro millones de euros para obras. Y puedo seguir así hasta el 25. Por lo tanto, hay tantas necesidades, hay tantas cosas que de antaño no se han hecho, y que ahora no es que iniciemos, sino que ahora damos un paso más y las legislaturas se van a hacer, que yo creo que es lo que quieren los vecinos, que el político trabaje. No es que diga lo que le guste de hacer, no que mienta, no, hechos. Ahora tenemos un gran problema, que es poner en marcha todo esto. Pero claro, ese gran problema, ¿cómo se soluciona? Trabajando, ya están iniciados este inicio, ¿vale? Y por lo tanto, en pocos meses, los vecinos van a ver cómo esa vuelta de tornillo a la ciudad, vamos a dársela. Bueno, 24,4 millones de euros, como decía, pues en inversiones en, por ejemplo, remodelación, asfaltado, en instalaciones deportivas, en colegios, instalaciones al aire libre, servicios sociales, ese millón de euros. Entonces, la votación de este plan de inversiones de remanente de tesorería no ha contado con el apoyo de otros partidos. Algunos se han abstenido, otros se han votado en contra, es el caso del Partido Popular, por ejemplo. Lo primero que han criticado es que no se haya contado con consenso. ¿Por qué no se ha preguntado a otros partidos, por ejemplo, si tenían algún tipo de propuesta para este dinero, para estos 25 millones casi de remanente? Bueno, lo que están criticando, en este caso, el Partido Popular, es que no hayan salado con ellos. Pero es que ellos llevan dos años demostrando que no quieren hablar con el gobierno, que critican todo. Que tú imagínate la locura que es estar en contra, que el Partido Popular esté en contra de asfaltar las calles de la ciudad. Que el Partido Popular esté en contra de que arreglemos los colegios del municipio. Que el Partido Popular esté en contra de que ayudemos a las solicitaciones. Es una locura. Tú puedes decir, oye, mira, no te voto a favor, porque entiendo que yo lo haría de manera distinta, pero querer paralizar esto, votar en contra de todas estas mejoras, ¿qué significa? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? El año pasado lo vieron con los presupuestos. Nos reunimos con ellos, hablamos con ellos. De las propuestas que nos hicieron, la mayoría estaban metidas en los presupuestos y nos sí dijeron que no. Lo que digo al Partido Popular es que empiecen a pensar un poquito en los vecinos, que dejen de mentir tanto como mienten. Y que si otros partidos, sea Podemos, Madrid, General Aepo y Vox, que están en tres modos distintos, han entendido que sin estar de acuerdo 100% en esta modificación, han hecho posible que salga adelante, pero algo será. No vale, no, ¿por qué no? Esto ha cambiado ya. O sea, la política es para que los partidos políticos, los políticos, escuchemos a los vecinos, que estemos en la calle. Claro que no nos ha puesto de acuerdo 100%, pero que no quieren afaltar el municipio. Pero ¿cuántos años hace que no se ha faltado el municipio? Es una vergüenza. Una de las principales críticas, decían, era que, por ejemplo, no había fomento del empleo en este plan, como una de las principales necesidades de la ciudad. Pero bueno, si estamos creciendo el empleo. Si todos sabemos que la zona norte, ahora mismo se ha estado en Reyes, es ejemplo. Estamos creciendo el empleo. Critican por criticar. O sea, si lo más básico es limpieza, el tiempo está mucho más limpio. Critican que me damos dinero para cambiar los contenedores. Educación. Critican y no apoyan que alegremos los colegios. Las caderas de los colegios. Por favor, seamos serios de verdad y no critiquéis a donde no podemos llegar o a donde no se llega. Critican por criticar, es verdad. O sea, eso es falta de sentido común sin enseñarse cuenta dónde están en posición y sin enseñarse cuenta que en la posición, si es constructiva, sacan cosas adelante. Vos, Más Madrid, Izquierda Unida, ECUO, Podemos, sacan cosas que ellos querían. Cosas que ellos han llevado pleno y están metidas. Pues, oye, gracias por lo que me proponen. Creo que no es necesario seguir hablando de un poco de esta. No solamente del Partido Popular. También en otros partidos se ha criticado mucho el proyecto de dos tanatorios crematorios en la ciudad por su ubicación, por la queja vecinal de... Bueno, pues por la cercanía, digo, a núcleos vecinales. ¿Qué problema hay con ese cementerio crematorio y por qué se han elegido esas ubicaciones? Bueno, creo que otra vez hablan desde el conocimiento. Como ayuntamiento tenemos la obligación de tramitar todo lo que un vecino o una empresa quiere hacer. O sea, yo tengo que tramitarlo. En el caso del tanatorio crematorio cementerio del antiguo Nacional 1, es distinto al tanatorio de la zona industrial, que no es crematorio, es tanatorio. Partimos de dos cosas claras. Hace un año que pidieron licencia para la dirección industrial. Hace un año. Se emplean ahora. Bien. Hace un año el Partido Popular se reunió con esta empresa que es Parcesa para hablar sobre el tanatorio. Estuvieron de acuerdo. Bien. Pero nosotros con el ayuntamiento, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente tramitar lo que se ha metido por registro. Ahora, la persona que lo concede, la administración que lo concede es la Comunidad de Madrid, que tiene que decir en un informe de medio ambiente, o no es viable. Yo me concluyo de campo. Supuestamente a mí también me tendría que afectar. Pero claro, yo no puedo decir que no. O sea, ¿ellos qué quieren? ¿Que un técnico diga que no? ¿Que diga que no un político y que luego tenga una demanda? No. No. La Comunidad de Madrid tiene que decir si es o no viable. Lo que ha hecho el ayuntamiento es tramitar lo que ha entrado por registro. Nada más. O sea, es que es desconocimiento. O sea, si tú vives en San Francisco de Reyes, pides una licencia para hacer una obra en tu casa, te tengo que tramitar. Luego el técnico te dirá si es o no viable. Pero en este caso, no es un técnico municipal, es la Comunidad de Madrid. Medio ambiente la tiene que decir si es o no viable. Nosotros lo que decimos, en la ubicación hace falta la entrada en el camino. Se presenta. El suelo suyo se presenta. Agua hay o no hay. Pero el tema del crematorio es un tema de medio ambiente de la Comunidad de Madrid. Pues hablando de la Comunidad de Madrid, últimamente les ha pedido que se posicionen, que den luz verde para poder desarrollar los encierros en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Y les ha pedido que sea cuanto antes para poder trabajar en todo el protocolo. Y la realización de esos encierros ha obtenido respuesta. Yo confío plenamente en que la Comunidad de Madrid apoya a los municipios y apoya a Mundo de Torino. Yo confío en ellos. Todos sabemos que ya han dejado de hace un tiempo que se celebre la Feria Toros. Pero todavía no permiten que haya festejos populares. Donde están metidos los encierros. Tanto les pedimos a la Comunidad de Madrid que digan que sí o que digan que no a los encierros, a los festejos populares. Nosotros ya hemos preparado un protocolo, un protocolo que nos hemos adelantado a que digan que sí o que no, para ayudarles, para que no os peden en el último momento a ver qué pasa. Pero primero lo que tienen que decir es si realmente se pueden celebrar en la Comunidad de Madrid festejos populares. Y no abstenidos, a pesar de que me mandó un comunicado y todo, no se ha puesto en contacto. Hablamos con la Directora General de Seguridad Pública hace varias semanas. Quedamos que ahora en junio volvemos a hablar. Hemos podido reunión a la Gerencia de Asuntos Sobrinos y seguimos esperando. Bueno, yo creo y espero y confío que la Comunidad de Madrid dé luz verde a los festejos populares, en este caso a los encierros. Bueno, Miguel Ángel Martín Perdillero es vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, fruto de un acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos. Su partido, Ciudadanos, bueno, desde inicio de 2021 está viviendo multitud de situaciones. De hecho, usted era coordinador de Ciudadanos de la Zona Norte, creo que hasta el 18 de mayo, que fue cuando dejó ese puesto. Pero le quería preguntar, primero, ¿por qué abandonó ese puesto de coordinador de Ciudadanos en la Zona Norte? Bueno, hubo un momento que yo creo que el partido, a nivel de Comunidad de Madrid, se está reestructurando. Y lo que puse fue poner a mi disposición, el cargo que yo tenía. Todavía, a día de hoy, no hay ninguna, no se ha formado nada nuevo, ¿vale? Y por lo tanto el partido sigue trabajando. Pero no hay ninguna, yo creo que esencialmente fue un poquito por decoerencia. Yo creo que hay que ponerse del lado de los afiliados y poner en mi caso, pues, mi cargo que tenía, y es orgánico, a disposición del partido. Yo haré lo que diga el partido siempre. O sea, que usted abogará por ser de nuevo coordinados, por mantener esa figura. Yo no abogo ni pido nada, yo leo lo que me diga el partido. Bueno, pues, aunque ahora mismo no esté nada notificado, pero como peso pesado, digamos, de Ciudadanos en la Zona Norte, le voy a pedir también valoración de lo que hemos vivido en las últimas horas, de ese cambio de la vicealcaldía en Alcobendas, en el municipio de Alcobendas, donde hasta este momento, justo a la mitad de legislatura, el vicealcalde ha sido Miguel Ángel Arranz. Ayer se notificaba que se cambiaban esos cargos, simplemente Miguel Ángel Arranz quedaba como concejal de Relaciones, además con San Sebastián de los Reyes, y era Hitor Retolaza quien tomaba los cargos. Entre los dos también la portavocía, que eso es también por iniciativa de los concejales de Ciudadanos, donde tengo entendido no es, la portavocía es por parte de los concejales de Ciudadanos, los otros cambios han sido ya por parte del gobierno municipal. ¿Qué valoración hace de ese cambio en la vicealcaldía y por qué cree que ahora era ese momento? Yo creo que todos los cambios que sean para bien, bien medios sean. En este caso, yo creo que hace falta un impulso en Alcobendas y en otros municipios, seguramente, para dar más visibilidad, más fuerza a Ciudadanos y más fuerza al equipo. En este caso, entiendo que son cambios que puede hacerlo si el alcalde, y son cambios que los concejales han decidido que prefieran otro portavoz. Los motivos internos son motivos del grupo municipal y los motivos del alcalde, que es el de la persona que da las delegaciones y las quita, creo que son para mejorar la comunicación y para mejorar la vida de los vecinos de Alcobendas. Llegaba el momento de cambio de alcaldía y vicealcaldía. Y bueno, después de dos años como vicealcalde de Alcobendas, pues todo hacía prever que iba a ser Miguel Ángel Arrán el alcalde. ¿En el momento de que se fija ese acuerdo, se fija con nombres propios? No, yo creo que el acuerdo fue muy claro. Fue el Partido Socialista de Alcobendas y Ciudadanos. Por lo tanto, el acuerdo sigue en vigor, sigue en marcha y esperemos contar con la alcaldía de Alcobendas en breve. La respuesta de las fuentes cercanas a Miguel Ángel Arrán todavía no ha hecho declaraciones, pero señalan que él sigue siendo cabeza del Issste, que por lo tanto, cuando se dimita Rafael Sánchez Acera y se convoque el pleno para un nuevo alcalde, él va a ser el candidato de Ciudadanos. Y que además, desde la Dirección Nacional de Ciudadanos, no se conocía que iba a haber este movimiento. Bueno, las fuentes cercanas a Miguel Ángel no sé quién serán, ¿sabes? Evidentemente, ningún concejal ni cargo gánico de Alcobendas hace nada si no está con el partido. Yo creo que nos demos todos al partido, a Ciudadanos, que está haciendo muy bien, estamos mejorando bastante, la comunicación sobre todo ha mejorado muchísimo y yo creo que en breve habrá un alcalde de Ciudadanos en Alcobendas. Bueno, pues le pregunto ya, por eso, por la salud general de su partido. Pues creo que muy bien, ¿no? Yo creo que todos esperamos mucho más. La situación en la que estamos, a lo mejor no es la mejor, la más favorable, pero evidentemente seguimos aquí, estamos en muchos municipios, seguimos estando con nuestra presidenta, que yo creo que está súper bien valorada, lo estamos viendo, y el partido, aunque da mucho partido por jugar, ¿vale? Recuerda que Ciudadanos nació en Barcelona y ahora estamos en toda España y estamos demostrando muchos municipios, como siempre mío, Santiago de Reyes, creo que ahora se hace muy bien, se puede mejorar evidentemente, pero que somos ejemplos a seguir. Pues Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, un placer tenerle en este espacio de más de uno Madrid Norte y cuando quiera, pues a su disposición los micrófonos para repasar la actualidad de su municipio. Sabes que me encanta venir a veros, a contaros lo que pasa en el municipio y cuanto más que vengamos, mucho mejor para los vecinos y para todos nosotros. Pues estaremos muy atentos a la actualidad en la localidad. Gracias, vicealcalde. Hasta pronto.